23 meses de pandemia y a casi un año de haber iniciado el proceso de inoculación contra el COVID-19 a gran parte de la población hondureña, hoy se dio a conocer que después de meses de espera de este tan deseado antídoto para los infantes entre 5 y 11 años, por fin es una realidad. Y para el 25 de enero estaría llegando el primer lote de este fármaco. Así lo informó la primera dama, Ana García de Hernández. La buena nueva de que la próxima semana estaremos ya recibiendo las primeras más de 100.000 dosis para comenzar a vacunar a nuestros niños menores de 12 años. Esta dosis se iniciarían a aplicar al día siguiente de que lleguen estas vacunas al país. Y el subsecretario de Salud, César Barrientos, se refiere cómo será el proceso de vacunación. Bien, estaríamos nosotros habilitando, mantener habilitados los 1.600 centros de vacunación. Adicionalmente estaríamos habilitando en centros comerciales y un llamado a las escuelas para que podamos nosotros vacunar en los centros educativos. El gobierno de Honduras solicitó 2 millones de vacunas pediátricas a la farmacéutica Pfizer y para el mes de febrero podría estar llegando un lote más. Esto ayudaría a disminuir los contagios y facilitaría el regreso a las aulas de clases, expresó la titular de Salud, Alba Consuelo Flores. Considero que ya es tiempo, ya es justo, es necesario el retorno, pero tiene que hacerse de manera segura. Yo creo que las puertas se están abriendo para Honduras y creo que se puede lograr. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, les informó Janet Lagos.